Encuentro Nacional de Canales Comunitarios y Populares de Argentina Este 28 y 29 de septiembre Encuentro Nacional de Canales Comunitarios y Populares de Argentina Somos un montón de gente Somos un montón de gente que siente El equipo de NTB convoca a otros canales comunitarios de Argentina para compartir con la comunidad de Vierna y Patagones Un diálogo que reconozca las trayectorias de otras experiencias Un diálogo que reconozca las trayectorias de otras experiencias y la puesta en debate del presente y el futuro de nuestro país en materia comunicacional Somos un montón, somos un montón, somos un montón de gente De gente valiente Encuentro Nacional de Canales Comunitarios y Populares de Argentina Este 28 y 29 de septiembre Este 28 y 29 de septiembre Encuentro Nacional de Canales Comunitarios y Populares de Argentina Organiza Canal de Televisión Abierta, NTB y Radio Encuentro Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social Somos un montón, somos un montón Encuentro Nacional de Canales Comunitarios y Populares de Argentina